No mames, ¿viste wey? ¿Quién está ahí? ¿De quién es wey? El batillo del Pikachu también Y también es el del Yoto, ¿no? Los tres del Yoto, wey, hasta la Cristo, wey, ya la viste Ah, no mames, wey, pinche camion, wey Qué referencia, tres perras ¡Dragonite! ¡Moderfuckin! ¡Dragonite! ¡Uuuh, Hyperbeam! ¡Vámonos! ¡Oh, la bestia! Los agarra como si half-Pegonite ¡Sí, sí, she's Dragonite! ¡Uy, ese wey! Está viajando, tiene Pokémon muy fuertes ¡No mames! ¡Buey, se ha llegado! ¡Uy, lo alcanzó a tirar! Y se ya se quitó el... ¡Mertísimo! ¡Escurrid! ¡Mertísimo! ¡Uy, lo siguen vivo! ¡Uy, siguió aguantando! ¡Hydragon! ¿Ele dijiste tres Pokémon? Esa es la que van a tocar Tiene un ataque de Ghost ¡Ajuh! ¡Titleball! ¡George! ¡No pa' dos! ¡ � Dynamax No cambia tu forma No cambia nada Pízalo Pízalo y ya la chingada Oh si el granizo Es que yo Oh ya Hyper Beam La ultima estrategia Oh pero esta vieja ya supe Por que Va a perder el lance Nooo Nooo Dragonite Nooo Esta vieja va a ir Contra Lash no? No va contra el Dande Esta no el dragger del Dande Ah bueno esta bien Para que no el No 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 No